¡Oh! ¡No se pare! ¡No se pare! Yo ya iba a ir fumeadero, tío, porque yo tenía amor. No. No estaba en medio de todos. No estaba en medio de todos. ¡Hombre! Peñánamelo, que no sé dónde está. ¡Oh! Y yo, vándole para allá. Para allá. Puede haberlo para allá, círita. ¡Oh! ¡Ahhh! Tío, esto tiene pita de pisaje, ¿eh? ¿Eh? ¡Y mucho! Es que lo veo así, en plan pegadito, así... Es que es mejor así, como va a cambiar. Bueno, por lo menos para mí. Esta es la de atrás, está apretada. Pero amiga, ahora cambia de combo.